Hay un camino en mi tierra, el pobre que va por mal, camino de los Quilés, por la sierra de hace igual. Esa es la curva del cianolesco, lo que va a encontrar, hay un pecho de piedra, pero el corazón. ¡Vaya casa Peres! ¿Quién el mejor que el otro compiniero está ahí? ¡Vale! ¡Vale, Pinheiro! ¡Pinheiro! ¡Surro morrido! ¿Tú? Me gusta lo un poco pero se aguanta vos después vamos a ver con el peso decime una cosa vos tenés unos cruceros de prestigios haciendo cambios agarré ahí vos vos sos de la familia a ver que se sabe el destacamento hoy no se sabe hoy no se sabe porque yo no hay hoy negro y miguel y fondo negro y miguel